Antes de comenzar con este video les queremos contar que estamos regalando un Nintendo Switch completamente nuevo y sellado Y si quieren saber como se lo pueden ganar solo tienen que ir a nuestro Instagram Ahora si vamos con el video de la semana Ya se va a cumplir casi un año desde que hicimos el reto de comprar todo el menú de Taco Bell Así que nos dimos cuenta de que era hora de volver a hacer ese reto Pero hemos decidido hacerlo con una cadena de hamburguesas que definitivamente si eres peruano la conoces Esa cadena de comida rápida es Bembo Así que comencemos Tenemos que aclarar que para este reto solamente nos vamos a concentrar en las hamburguesas Esto quiere decir que no vamos a comprar ni las ensaladas ni los helados Y tengo que confesar que tengo un poco de miedo porque entre las tres cadenas de comida rápida de hamburguesa creo que esta es la más cara Es la más cara Nos acabamos de dar cuenta que Bembo está en Rappi así que no vamos a tener que ir hasta allá para comprar todo el menú Y no se olviden que si ponen nuestro código van a tener 150 soles para los costos de envíos de sus pedidos Pero ojo esto es solamente válido para los usuarios nuevos Y Rappi al parecer acaba de llegar y nos está llamando Buenas noches señorita Patricia Si que tal Es el motorizado de Rappi Podrías subir por favor ahorita le voy a abrir la puerta Pero como va a subir con todo lo que tiene Cierto Cuantas son más o menos? 7 Wow 3, 4, 5, 6 Esa es la última ¿no? Listo Muchas gracias Y ya llegó todo nuestro pedido y el señor tuvo que cargar 7 bolsas hasta aquí Está en verdad bien pesado 1, 2, 3 Como podrán ver nuestra mesa no está preparada para todo este pedido Y Molly ya está inspeccionando que va a comer, que va a probar Y miren toda la lista de nuestra compra No puedo creerlo Hemos pagado en total 336 soles Antes de ver esta parte les recomendamos coger algo para comer en sus casas Porque les va a dar mucha hambre Y empezaremos probando la carretillera Y esta hamburguesa nos costó 13,90 Y contiene carne, pollo deshilachado, la salsa tártara, tomate y lechuga Sentí bastante el sabor de la carne y también de la salsa tártara Y el sabor del pollo se pierde un poco pero sigue estando buenaza Yo le pongo del 1 al 10 un 6.5 Yo también le pongo un 6.5 Y la segunda hamburguesa que vamos a probar del menú es la francesa Esta hamburguesa nos costó 16,90 soles Y tiene además la carne, huevo, salsa de champiñones, queso EAM y papa salino Esta se ve buenaza a simple vista, ¿qué pasó? Se está cayendo todo Curiosamente en esta no le sentí tanto el sabor de la carne como de la primera Cierto, cierto, se mezcla más con el queso, con el sabor de los champiñones Yo creo que si bien sabe diferente, yo la veo también por ahí Yo le pongo un 6.5 Yo la verdad le pongo un 3 ¿3? Que no me gustan los champiñones Ahora vamos a probar la Gol Y esta nos costó 15,90 Y contiene la salsa golf, papitas al hilo, tomate, lechuga, la carne y huevo frito Por cierto, hemos decidido que estamos cortando solo la mitad de la hamburguesa Y así dejar la otra mitad intacta, no desperdiciarla y poder invitarla Yo tengo un primer comentario, que es que para llamarse la golf, se siente muy poco la salsa golf Algo que he notado es que esta hamburguesa la siento un poco más dulce Pero creo que es por la combinación de la salsa golf Esta me gustó un poco menos, así que yo le pongo un 5 Yo le pongo un 6 Y yo sigo esperando que salga una hamburguesa que nos sorprenda y merezca un 8 o un 9 Pero todavía están muy promedio Pero créeme que tenemos un montón de hamburguesas por probar Ya que ya le estaba pidiendo una hamburguesa que lo sorprenda Miren esta que se llama la Thai Power Esta hamburguesa nos costó 22,80 Y además de la hamburguesa tiene filete de pollo a la parrilla Queso gratinado, papitas al hilo Las salsas normales como ketchup y mayonesa Y también una salsa parrillera y una salsa BBQ Hot Bueno, lo que sí se puede decir es que está bien contundente Porque se cae por todos lados Por todos lados Para mí lo que más sobresale de esta hamburguesa es su salsa de BBQ Hot A mí también me gustó esa salsa porque pica pero no al nivel de hacerte moquear Sí, ya me di cuenta porque está a punto de terminársela A esta hamburguesa yo le pongo un 8 Yo le pongo un 7.5 Le pongo un 7.5 porque no le siento mucho el sabor a la carne ni a la hamburguesa Eso es cierto, el pollo se siente más que la carne, eso sí Y ahora es el turno de la guachana Esta nos costó 15,90 y contiene la carne, lechuga, papas al hilo, huevo y salchicha guachana Creo que esta hamburguesa podría ser definitivamente para un desayuno Pero algo que he notado que en esta hamburguesa no le siento el sabor peculiar de la salchicha de guacho Que me acuerdo que siempre me picaba un poco De repente le ponían ají en tu casa o algo así, ¿no? O pimienta, puede ser Yo le pongo un 5, no es la que me ha gustado más Yo le pongo un 4 porque no sé, me parece raro comer la salchicha guachana con la hamburguesa Y ahora nos toca probar la hamburguesa clásica de Bembos Esta hamburguesa nos costó 10,90 y trae carne, lechuga, mayonesa y tomate Esta es la hamburguesa más simple que tiene Bembos y yo creo que es un clásico Que yo le pongo un 7 Yo también le pongo un 7 Ahora es el momento de la hamburguesa Bembos extrema Y nos costó 18,90 Y esta contiene una doble hamburguesa a la parrilla, tocino, queso edam, lechuga, tomate y mayonesa Si ustedes estuvieran viendo lo que yo estoy viendo ahí, estarían llorando en este momento Exacto Quedan como 40 hamburguesas allá por comer Yo creo que por lo menos de acá hasta el próximo año no vamos a comer hamburguesas Esta hasta ahora es mi favorita Como la carne tiene bastante sabor, el hecho de que hayan dos la hace muy pero muy rica La hace muy extrema Yo le pongo a esta un 9 Yo le pongo un 8.5 porque le siento que está un poco seca Pero para eso tenemos, a ver un segundo Todas estas salsas Vendo, vendo Creo que vamos a probar la hamburguesa más barata de este menú y se llama la rellenita Esta hamburguesa nos costó 9,90 soles Además de la hamburguesa de carne tiene un relleno de carne, papa salilo, queso andino y mayonesa especial Parece papa rellena Es el sabor tal cual de la papa rellena Igualito Yo le pongo a esta un 8 porque es bien innovadora porque cogió exactamente el sabor de la papa rellena Yo también le pongo un 8 por lo innovador y por lo muy parecido que es a una papa rellena Ahora es el turno de la hamburguesa parrillera Y esta nos costó 17,90 y contiene chimichurri, chorizo a la parrilla, mostaza, mayonesa y la carne Ya no Vamos a soñar con hamburguesas Combinación de la carne con el chorizo y el chimichurri, de verdad, buenaza Podría decir que hasta ahorita esta es mi favorita Un 9.5 Wow, pongo un 9 Y esta hamburguesa se llama queso y tocino Nos costó 14,90 soles y tiene carne, doble tocino, queso de edam, lechuga y tomate Es simple pero está bueno El toque de tocino le da un buen sabor así que yo le pongo un 8 Yo creo que si eres de las personas que te gusta comer una hamburguesa que no tenga muchos condimentos o muchas cosas Esta sería una buena opción Yo también le pongo un 8 Ahora es el turno de la hamburguesa doble queso Y esta nos costó 13,90 Y contiene carne, doble queso edam, lechuga, tomate y mayonesa Te diría que esta no me gustó tanto porque es igual a la clásica Solo que con un poco más de queso ni siquiera se siente porque el queso tampoco es como que si fuera tan grueso Yo le pongo un 3 porque no está innovando Tendría que ver la opción de que le puedas añadir doble queso pero no que solamente te vendan la hamburguesa de doble queso Yo también le pongo un 3 Y ahora llegó el momento de probar la hamburguesa a lo pobre Esta hamburguesa nos costó 13,90 soles y trae carne, huevo, plátano, cebolla, tomate y lechuga El plátano tiene un sabor un poco raro, yo creo que quedaría si fuera dulce pero no es dulce Yo esa hamburguesa la llamaría hamburguesa de explosión de sabores Porque primero sentí el sabor de la cebolla, después el sabor del huevo y después el sabor al plátano Todo por separado Se te murió el brazo ya Está tan rica como esperaba así que le pongo un 5 Yo la verdad le pongo un 2 Y de los creadores de la pizza hawaiana viene la hamburguesa hawaiana Y esta hamburguesa contiene carne, jamón inglés, queso edam, mayonesa y piña La verdad no estoy seguro de que tanto me guste esta combinación La verdad es que si me gustó sorprendentemente la combinación de la piña con la carne Porque es como salado con dulce y en este caso creo que si queda Yo creo que pediría otra Me quedo con la pizza hawaiana Me van a perdonar pero yo le voy a poner un 2 Yo le pongo un 4 Llegó el momento de probar una hamburguesa que se llama salchepapa Costó 15 soles 90 y trae además de la hamburguesa Cock dog, salsa barbecue, papas al hilo y mayonesa de pepinillo ¿Sabes salchepapa? No Me gusta la combinación de todos estos ingredientes Yo le pongo un 7 Además está innovador ¿no? Me parece súper innovador y por eso también le pongo un 7 Ahora es el turno de la mexicana Y esta nos costó 16.90 Y esta hamburguesa contiene aparte de la carne, queso edam, salsa guacamole, nachos, tomate y mayonesa Yo podría decir que esta es una de mis favoritas Yo también la pondría en mi top 2 Primero la de parrillera y segunda de esta Yo le pongo a esta un 9.5 Y yo un 9 Y ahora nos toca probar la hamburguesa royal Costó 14 soles 90 y trae además de la carne, queso edam, huevo, lechuga, tomate y mayonesa Es bien simple Es igualita que las otras clásicas que hemos probado Pero con huevo Pero con huevo Yo le pongo un 5 Normal Yo también un 5 Ahora es el turno de la hamburguesa Bembos Cheese Y esta hamburguesa nos costó 12.90 Y contiene aparte de la carne, el queso, tomate, lechuga y mayonesa A este le siento el sabor de la carne más sabrosa que las otras ¿No? Yo estoy delirando Yo a esta hamburguesa le pongo un 4 porque es normal Yo le pongo un 5 Y ahora nos toca probar la Chicken Grill Queso Piña Esta hamburguesa nos costó 14 soles 90 Y contiene pollo de la parrilla, piña, queso y mayonesa Queremos destacar que en esta sección el pan cambia completamente Y ya no tiene las semillitas de ajonjolí Me gustaba más la hamburguesa con piña que el pollo con piña No me gusta tanto Te diré que yo sí prefiero esta que la hamburguesa de piña A esta le pongo un 3 Yo a esta le pongo un 5 Ahora es el turno de la Chicken Grill Y esta nos costó 12.90 Y este solamente contiene el pollo a la parrilla, tomate, lechuga y mayonesa Es pan con pollo nada más Lo que me acabo de dar cuenta es que el pollo sí está un poco seco De hecho sí el pan, el pollo está un poco seco así que siendo lo único que tiene y está seco yo le pongo un 4 Yo también le pongo un 4 Y como última hamburguesa del menú de Bembos vamos a probar la Chicken Grill Queso Tocino Nos costó 14.90 Y tiene queso, tocino, pollo a la parrilla y mayonesa El tocino tiene bastante pero bastante sabor Pero siento que acá también el pollo está un poco seco Yo le pongo un 5 Yo también creo que le pongo un 5 porque el pollo sí está seco Y ahora sí para terminar el reto hemos llegado a los complementos Las papitas medianas nos costaron 4.50 La porción de 6 nuggets nos costó 8.50 Y la porción de 4 cheese fingers nos costó 8.50 Primero vamos a probar los cheese fingers Siento bastante sabor a queso, o sea es un queso bien fuerte No me disgusta pero no serían mis favoritos así que le pongo un 6 Opino lo mismo que Ale pero yo sí le pondría un 5 porque sí me parece un poco empalagoso Y ahora vamos a probar los nuggets Están buenazos, hay otras cadenas rápidas que te dan nuggets que no tienen sabor a pollo Pero esto sí sabe a pollo y es un poco crocante, o sea está buenazo Yo le pongo un 8 Yo también le pongo un 8 Para no ser su especialidad me parece que está muy rico Por último Estamos por llegar a la meta Por fin Las papitas Las papitas les pongo un 5 porque papitas sin sal no es papita No es papita Yo le pongo un 4 Creo que hay mejores papitas Y hemos llegado al final de este reto que nos pareció demasiado extremo para nuestros estómagos Pero antes esperamos que les haya gustado porque nos costó mucho pero mucho hacer este reto Así que ponganos en los comentarios de todas las hamburguesas que hemos probado Cuál ha sido la que más les ha provocado Y esta semana nos estuvo acompañando en nuestra pared Pedro Guaman17 Si ustedes también quieren aparecer en nuestra pared solamente nos tienen que seguir en nuestro Instagram Darle like a nuestra última foto y estar comentando Y no se olviden del sorteo Si te gusto este video no te olvides de darle like y suscribirte Nos vemos en un próximo video y chao Chau Charme Chau Chau Tempris Click Click sn